Te quiero contar que puedo ser feliz para siempre Ya no hay nadie en mi camino que se robe mi atención, mis sueños, mis ganas de amar Quiero contarte que la vida me dio la suerte De cruzarte en mi camino y ya no quiero otro destino que no sea vivir contigo Y cuando se me acerca tu boca enamorada Regalándome ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas Y lo más grande lo puede lograr un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Y lo imposible lo puedo lograr si me besa tu boca Le diste paz a mi vida y todo se cambió a mi alrededor Agradezco que me hicieras volver a confiar y a creer sin miedo en el amor Doy gracias por hacerme tan feliz por regalarme todo lo bello de ti Y si tengo que enfrentarme en esta vida lo más duro lo hago porque soy feliz Y cuando se me acerca tu boca enamorada Regalándome ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas Y lo más grande lo puedo lograr un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Y lo imposible lo puedo lograr si me besa tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Lo que yo siento cuando me tocas Lo que yo siento cuando me tocas Lo que yo siento cuando me tocas